No, no, no. No, no, no. No, no. Me lo comió mucho. Ay, ay, ay. Ay, sí. Con cuidado. Con cuidado. Cuidado. Está bien, espérate. Ah, ya se fue Manuel. Ya. Le iba a decir que es su hijo. Sí, ella partió la rosca primero y sacó el chamaco, el vato, su gol. Pues ahí está, este vato también es de... Qué melo, ya. Qué melo. A ver, ya, ya me cansaste. Ya vuélvete, porque chingas el chingito. ¿Qué? Llegaste. Ay, no, tú ya apagaste la etapa de mamá. Ya no cargaste muñecas, de verdad. Sí, sí, sí. Por eso mi hija no quiere niños y feliz de la vida soy. Está bien. Es cierto. En lugar de muñecas muestras la tocaron. La digo así, mamá. Pero está bien. Al menos ya sé que yo no me tengo que preocupar por decirte, mamá. Si a la vayas a salir... ... ...